Queda Queda Solo el silencio Que se está allá La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Queda 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 Un gesto amable Para no ser Para no ser Queda 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 Nada, déjame hablar, nada